¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro video reacción. Otra canción de sets. Otra canción de sets. Llevamos tres en un mes, yo creo. ¿No? Café Malibú. Dicen que el que se enamora pierde. Contigo ya me vi perdiendo. Los mejores temas de la album base, ya te lo digo yo. Luego está la de piedecitas en los dientes, que la reaccionamos, pero te digo que no me la he vuelto a escuchar, así que supongo que no caló tanto en mí. Y era tus labios, que dice sets, que es uno de sus temas favoritos del álbum. Bueno, no sé si dijo del álbum, yo creo que del álbum dijo. Así que la vamos a reaccionar, a ver qué tal tus labios, sets. ¡Sets, bien hecho! Lanzar el vídeo oficial. Esto, esto quiero yo. Porque a veces haces lo de... Yo sé, yo te hablo como colega. Yo sé que a veces lanzas los audios. Y luego, a los tres días, una tarde, lanzas el vídeo. Es raro, que supongo que tendrás una informática y tendrás que dirás, hay que hacerlo así. Bueno, ellos sabrán. Pero bueno, yo lo comento. Ahí. Lojito lo comento. Es raro, ¿no? Saca el vídeo ya. A lo mejor no estaba el vídeo y ya habías prometido sacarlo. Después pasan muchas cosas, no pasa nada. Seguimos aquí. Tus labios, sets. Vamos a ello. Se ponía a hablar con sets. ¿Por qué se ve así? Yo quiero verlo en... En 80. Confío, confío, confío. Hola, yo estoy peligrando. Si así sigue mirándome. Una gata como tú necesitan. Hasta mis signos están diciéndome. La vibra no se equivoca. En el diablito dice al cuello o a la gota. Estoy en clase, pero me diste la nota. No soy de Argentina, pero hincha de su boca. Al fin envía al amor y tiene que nalgota. Bueno, voy a decir lo que voy a decir. ¿Qué ha dicho aquí? No sé, que Argentina es hincha de su boca. Eso ha sido bueno. Tusi. Ha dicho Tusi, ¿no? Es que no se dice Tusi de la Tusi o de Tusi de Argentina. Tusi de Argentina, pero hincha de su boca. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Tusi, ¿quién es esta? Estás tu prima, ¿no? No, no tiene pinta de que sea tu prima, ¿eh? A tu prima no le haga... No, a tu prima así en el pelo raro. Raro, no, no. Esta no va a ser tu prima. Esta va a ser una amiga tuya, ¿eh? Por lo que sea, si quieres luego te lo miro, pero esta va a ser una amiga tuya. Estas de amigas. Amigas sets. Hashtag amigas sets. Que bien, le han dado vida al muñequito este que os dije yo que le habían puesto unas lentes, unas gafas en la cover de Piedrecitas y los dientes. Me gusta que los animen y que les den vida. Conectas más con todo. El diablo, no tengo un Mercedes, pero Benz. No tengo un Mercedes, pero Benz. Fíjate que es... Es como muy obvio y jamás lo había escuchado. No tengo un Mercedes, pero Benz. Qué buena. El escalón. El escalofrío, el escalofrío, tú lo... Tú no, tú qué vas a ver si esto... Una luz que como para ver... El escalofrío que confirma que esto es un palo. Ojito que le ha salido competencia a Café Malibú. Y en solitario se eche, eh. Cuidadito, poco se habla. Esta parte. La vibra no se equivoca. En el diablito dice al cuello o a la boca. Estoy en clase, pero me diste la nota. No soy de Argentina, pero hincha de su boca. Nervioso, una moña prendo. Dicen el mes así. Ella se está riendo. Se acerca y me está diciendo... Espera, que me he perdido el vídeo. Perdón. Que estaba ahí... Nervioso, una moña prendo. Dicen el mes así. Ella se está riendo. Se acerca y me está diciendo... Que estás pensando que no lo estás haciendo. Me le pido y no me suelto. Pare con paquete de lo envuelto. Lo del amor es un... Oye, vaya pedazo de bar se está tirando aquí sets, ¿no? Parezco un paquete de lo envuelto que estoy contigo. A ver, no es tan dura como los tratoros, pero me ha hecho gracia. Lo del amor es un problema. Pero contigo lo resuelvo. Ya te imagino lo que voy a hacer. Qué voz más bonita tienes, Ed. Qué voz más bonita y qué bien la está aprovechando estos temas que está sacando. Ay, qué bien, de verdad. O sea, me alegro mucho por este tío, de verdad. Me alegro mucho. Contigo lo resuelvo. Ya te imagino lo que voy a hacerte. Cómo baila tu promete. Toda la noche con este. En cuatro de las siete. Audro? Audro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!